Pobre de quien quiera amarme después de ti Debe imitar tu manera de amar y de ser Siempre saber lo que quiero con el sexto sentido de quien adivina Darme el amor que yo espero de la mujer que es mía Pobre de quien quiera amarme después de ti Tendrá que ver mis defectos y fingir que no ve Amarme como yo soy, soportar estos celos, caprichos, manías Tienes que ser como tú todos los días Tú me enseñas a olvidar que sufrí en el pasado Tú me ayudas a vivir y a pagar mis pecados Cuando te enojas conmigo te ves atrevida Pero te quiero y sin ti es difícil la vida Pobre de quien quiera amarme después de ti Me acostumbraste a tu amor y a tu forma de ser De repente apasionado Tu hombre, tu dueño, tu niño mimado Y así quien me puede querer después de ti Tú me enseñas a olvidar Que sufrí en el pasado Tú me ayudas a vivir y a pagar mis pecados Cuando te enojas conmigo te ves atrevida Pero te quiero y sin ti es difícil la vida Pobre de quien quiera amarme después de ti Me acostumbraste a tu amor y a tu forma de ser De repente apasionado Tu hombre, tu dueño, tu niño mimado Y así quien me puede querer después de ti Y así quien me puede querer después de ti Quien me puede querer después de ti Y así quien me puede querer después de ti Y así quien me puede querer después de ti